¡Hey! Buenas tardes, aquí Burles Reyes, comentando esta vez de vuelta con un nuevo vídeo Estamos con un juego que es el día de los deportes de animales silvestres Probablemente uno de los peores juegos que existan sobre la faz de la tierra Estamos aquí con un juego en el que podemos elegir nuestro propio campeón Si queremos una jirafa, queremos algo que podríamos decir que es un hipopótamo Pero vamos a evitarlo, vamos, en su totalidad Tenemos también, parece un rinoceronte la verdad, con piel de serpiente Tenemos una cebra, una cebra un poco punky, la verdad, como estamos viendo aquí Y tenemos también un león, bueno, 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 ¿qué león? El león menos agresivo que he visto jamás Y un elefante, un elefante que saluda, la verdad, pues vamos a coger, creo yo Voy a coger el elefante, venga va, cogemos un elefante En este juego os preguntaréis, chicos, bueno Willy, este juego te lo has descargado Quizás os preguntaréis, Willy, ¿cuánto te han pagado por subir este juego? Porque este juego no es el único juego que tienes que pagar para jugar Tienen que pagar de a ti para que el juego es semejante mojón Pero no, este juego vale como 3 o 4 euros en Steam O sea que es una buena timada, ¿vale? Aún así el juego es el que tiene más votos positivos, la verdad Tiene muchísimos votos positivos Y dice, este es el último desafío del animal salvaje que separará a las bestias perroces de los insectos de la señora Delicados Los insectos de la señora, ay, 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 está traducido al español sorprendentemente porque esto yo no tenía ni idea Y dice, completar los 8 desafíos para lograr su clasificación en Wild Animal Society Solo será coronado como el último campeón rey de las bestias Y dominio sobre el reino animal salvaje Pero cuidado, rey croc, se detendrá ante nada Bueno, bueno, está la peor traducción que he visto jamás Pero bueno, 1 de 8, gimnasia Yo soy muy malo en gimnasia, la verdad De hecho, soy como Pinocho Vale, no me pone en ningún lado lo que tengo que hacer Así que me parece genial Ah, 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 que me acaban de poner aquí Vale, ¿tengo que ir corriendo o qué? Pero tío, me acaban de poner tres cruces Pero, pero, pero ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero, 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 pero ¿Qué tengo que hacer? Bueno, 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 bueno Pero chicos, me está tomando el pelo Tres Pero chico, pero, 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 no Pero no entiendo nada, no entiendo nada ¿Por qué hay erizos? ¿Por qué? ¿Cómo salto más? 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 ¿Vale? 10 No sé que estamos aquí ¿10? Ah, tío, no entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada ¿Vale? Vale todo ¿Vale? Tío, ¿por qué tío todo? ¿Por qué tío todo? ¿17? ¿17 malos? Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero que esto de que va? ¿Esto de que va? ¿Esto de que va? ¿Esto de que va? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¿Vale bien? ¿Estamos hecho perfecto? Es que no se ve nada Un cocodrilo ahí tío El rey croc ese Vale, se lo hemos hecho perfecta ¿0% de que? ¿Pero de que te ríes? ¿De que te ríes con esa cara? ¿0% de que? ¿Salto con pértiga? Yo soy muy bueno con salto con pértiga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver si ahora... ¡Oh! 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 Acaban de flipar Triple mortal Y a correr Aquí lo he petado, ¿no? Me manda una estrella Pone ahí, no sé que significará una estrella Pero vamos a ver si la hacemos otra Ojo, ojo, ojo ¡Oh! ¡Oh! Y se ríe tío ¡Y se ríe! ¿Qué es esto? 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 Y se ríe tío ¿De que va este juego tío? Dardos Vale, los dardos no pueden ser muy complicados Es decir ¿Vale dardos? ¿Esto va con el ratón o...? Vale, yo estoy bastante bueno con los dardos la verdad Ahí está, tengo precisión de... Otra vez, súper bien Me está poniendo 0 Me estoy cabreando la verdad bastante ¿Tendré que dar al 20x3? ¿Tendré que dar al 20x3? ¿Que es donde apuntan los profesionales? Ahí está, 60 No sé cuándo tenía que haber hecho pero... ¿Cuánto es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, vamos a darle otra vez al 20x3 Ah, empiezo a girar Ja! Que divertido Venga, 19... ¿A 3x3 que dices? Ah, si es el de 13x3 Que liada Acabo de hacer una buena liada, eh Vale, chicos, aquí le damos Ahí está, 20 ¿20x3? Que mentirosos Eso es más 20x3 que yo que sé, eh 20 normales Me cago en todo, que timada 109 puntos Vale, no está mal quizás, eh Ahora va a ser súper velocidad Ahora esto va a ser, eh Bueno, un cachondeo, ¿no? Vale, vamos a apuntar donde queremos Y ya está, si no pasa nada Si esto va... Va girando Venga, ahí ya está 12x3, no está nada mal Venga, 5x3 Da un 20x3, da un 20x3, da un 20x3 Venga, venga, a ver A ver, esto es que... Es que yo no controlo la... Es decir Va, qué asco, tío 180 puntos Espero que con 180 puntos Por lo menos me nombren Pero tío, no he completado ni una prueba Trampolín, 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 trampolín ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, que tengo que moverme ¿Tengo que hacer un flip? ¿Un backflip o qué? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, tengo que encima caer de pie Vale, vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo Uno ¿Esto qué es? Ah, que puedo también girar así Vale, espérate Ahí estamos bien Pero tío, pero tío Tengo que girar, saltar un montón Espérate, saltar un montón ¡Uh! Vale, lo que tengo la cabeza de las estrellas es que estoy mareado o qué? Venga tío, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Uno? ¿Dos? ¿Vamos? Vale, ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es Ya sé cómo es Venga, gírate un poco Gírate un poco, malito elefante Venga ¡No! ¡Necesita poco! ¡Vamos! ¿Vamos? Es imposible Es imposible Es imposible Es imposible No sé ni lo que tengo que hacer No sé ni lo que tengo que hacer Uno Dos No sabe ni él No sabe ni él No sabe ni él lo que tengo que hacer Si es que es imposible ¡Stop! Venga, una, dos, tres, venga, rápido Venga, girar ahora sí Venga, esto es la casa de... Es imposible Ese amarillo es imposible ¡Ese amarillo es imposible! ¡Ese amarillo es imposible! Si, venga Que bailes Ni que bailes Vale Espérate, a ver Que ponga uno que me gusta Este me da bien Perfecto 35% Pero esto de que va ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? ¿Qué es este juego? Tenis 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 Me acabas a flipar, maestro Krok Que soy yo buenísimo con el... Jugando al TX Tengo un revés Que ni Nadal La tira afuera La tira afuera Y saca ahora el maestro Krok Que tiene que sacar aquí Bueno, el maestro Krok este Tira como nadie Bueno, pero este tío Va a fallar alguna O solo la fallo yo No puedo elegir ni hacia donde la tiro O sea, yo simplemente pongo el muñeco delante Y el tío da solo la bola Venga Venga Vale, venga Pues nada, esto es hasta que yo falle Aquí también puede ser para adelante y para atrás Genial ¡Genial! Que asco, que asco Que asco, que asco, que asco Que asco, que asco O sea, si es que no falla ni una Voy a ponerme aquí para hacer un mate Le dan la cara, le dan la cara Pero tío Pero tío, si es que me... Pero si es que es un cachondeo Si es que me vacila Si es que nunca falla Si es que nunca falla O sea, tengo que arriesgar yo Esa bola, que es esa bola Que es esa bola Si es que saca Pero tío, pero tío Que timo, que timo Me está pegando un timo Esquiar, esquiar Esto se me da genial Atentos eh Que aquí hay igual Pero esto que es Esto que es Esto que es Ah, vale Tengo que meterme entre esas Bueno, no me estoy metiendo en ningún lado Ah, me parece el cocodrilo Bueno, pero que no me he metido ni entre En ninguna de las Vale, aquí hay una Vamos Vale, aquí giramos Nada Esto es un cachondeo Me acabo con un poquito de árbol Más árboles por aquí Perfecto Ah, encima los árboles se quitan puntos Genial Bueno, bueno, espéate, espéate Es que esto Que acaba de pasar No me lo creo Me toca volver a empezar Me toca volver a empezar Le he dado el escape para reiniciar Y te reinicia el juego entero El juego entero El juego entero Vale, es nuestro momento para redimirnos Chicos, vale Está genial Venga Veinte por tres Venga, que timo me acaban de pegar Se viene aquí nuestra primera victoria, chicos Venga, veinte normales Vale, ahora me van a timar No pasa nada Ahora esto va a empezar a girar Chicos Es nuestro momento de ganar Y que ese tío flipe Ya sé jugar todos los deportes Menos al deski Que ese va a ser imposible Se viene, se viene, se viene Se viene, se viene Se viene, se viene Venga, un buen cinco por tres Venga, un cinco Venga, un cinco Pero como es eso, un cinco Un veinte Pero tío, me están timando Me están timando ¿Qué es esto? Que timada Que timada Que timada Que juego más malo Que juego más malo Que juego más malo Vale, vamos a ir al veinte por tres otra vez, chicos O sea, no estoy en el centro Porque en el centro ya hemos probado antes Y me han timado, vaya Vale, una señal Al uno Vale, vamos a ponerlo yo que soy Aquí abajo Y cuando pase el veinte Le damos Es que estos se tienen que alinear los astros Pero voy a tirar donde sea Y a tomar por saco Venga tío Increíble Y la cuelo, eh ¡Ahí está! Veinte normales Un veinte por tres más Venga, damos un veinte por tres Ah, que me he quedado sin tiempo ¿Qué ha pasado? Ah, no, que he hecho un uno Cuarenta por ciento tío Cuarenta por ciento Eh, no tío Esquiar otra vez No Venga, esto lo vamos a hacer bien Ahí está Perfecto, que no me pille la bola esa Porque esa bola es Vamos No pasa nada Sí, estamos muy bien chicos Lo estamos petando, eh Parece que vamos Me ha venido el corte este Vamos Se viene, se viene, se viene ¡Woo! Vaya, ahí nos ha costado un poco más Ehh, se estaba adentro tío Vale, pero no nos ha dejado coger esto Perfecto ¡Uff! Venga tío Un poquito de árbol que nos hemos llevado Está aquí el rey Creo que este tocando los huevos Bien tocados ¿Qué es eso? Ese bicho que es Ese bicho ni existe tío Vamos Vamos Qué buen juego Qué juegazo Me cago en la leche Qué juegazo Venga, esto ya está Esto ya está ganado Venga tío Vale, ahora tiene que estar un poquito por la izquierda Nada, no me deja coger nada Vamos que me deja coger eso Eh, no entro ni en la meta No entro ni en la meta 50% Bueno, es lo mejor que hemos hecho Vale, aquí se viene chicos Aquí hay que hacerlo bien Vale, este no está muy bien Bien Vale Es que es imposible Es que... Es que... No va por calles O sea, es decir Puede ser que me quede entre una calle y media ¿Sabéis lo que os digo? Este es el más fácil del planeta Vamos Me sigue pitando Como que lo he hecho mal Perfecto Este lo he hecho perfecto Perfecto Me cago en la leche No me tires No me tires No me tires No me tires ¡Woo! Vamos Chicos, chicos Me ha servido super bien Aprendemos rápido Aprendemos rápido Pero que haces el cuadrillo ahí Que timo, que timo No Ahora dime que lo he hecho bastante bien Por lo menos un 20% o algo Un 10% Un 10% ¡Que timada! Es que... Buceo, que es buceo Que es buceo, tío Que es buceo Buceo Esto no es buceo Ojo que puedo mover yo ¿Qué? Me han dado un 5 de... 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 De puntu... Me dan puntuaciones ¡Que guay! Vale tío Nos ponemos aquí arriba del todo Deja Vale, salto ¡Woo! ¡Cero, pero tío! Pero es que no sé ni lo que me tengo que hacer O sea, es que no sé ni lo que tengo que hacer Voy a hacer un... No sé, es que no sé ni cómo girar O sea... Venga, vamos para allá ¡Hoo! Cero, tío No sé ni cómo se estira el muñeco, tío No sé ni cómo se estira el elefante, tío Es que es súper poco... Es súper poco estilizable Me cago en la leche, tío Esto que es salto con vertical Eso nos da súper bien, chicos Aquí podemos hacer un 100%, eh Atentos, atentos Esto lo sabe todo el mundo Lo sabe Reita esto ¡Woo! ¡Woo! ¿Cómo lo hemos petado? ¿Cómo lo hemos petado? ¡De verdad! ¡Qué, qué, qué increíble! ¡Ojo, ojo, ojo! Ahí está, ahí está Un segundo ¡Woo! Perfecto, chicos Llevamos ya dos Esto es un 66% Esto es un 66% Tengo hasta legañas De la risa De antes De llorar, mejor dicho Vale, aquí dime que también ¡Cuelo! Y se ríe, tío No me lo estoy creyendo Bueno, el 66% está bien, ¿no? O sea, dos de tres Dos de tres Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien ¡Tenis! Esto es el mayor timo que he visto Ah, que he empezado ya sin querer Le he dado el espacio y he empezado ya Mira, mira, que he subido a la red Y otra vez más Es que es imposible Si es que él nunca falla Si la cosa es que él nunca falla Mirad, mirad Si es que no deja ni que bote ¡Me lo ha tirado mal el mío! ¡Me lo ha tirado mal! ¿Qué? Me ha caído el punto a mí Me ha caído el punto a mí Me ha caído el punto a mí Pero es que la está haciendo mal mi muñeco, tío Bueno, bueno, que ha bajado ¡Ojo! ¡Ojo a la red montada! Vale, vale, ya lo he pillado, ya lo he pillado ¡Lo he pillado, lo he pillado! Si me muevo con las flechas de la derecha El tiro se me va a la derecha Y si me muevo con las flechas de la izquierda El tiro se me va a la izquierda Es flipante No tiene ningún sentido Y todo el mundo está flipando Pero... No, no, esto no es absurdo Lo he movido con la otra Pero que timada, que timada, que timada Que timada, que timada Venga, a la red Eso en línea, eso en línea ¡Pero! ¡Eh, ojo de halcón, por favor! ¡Ojo de halcón! Que timada, que timada Me acaban de robar aquí lo que no está escrito Gimnasia Va a ver cómo es el gimnasia aquí Mira que bien bailo diagnosis Pero... ¿que qué tengo que hacer? ¿¡Que tengo que hacer!? ¿¡Que tengo que hacer!? ¿¡Pero que tengo que hacer!? ¿¡¡¡Pero que tengo que hacer!? ¡¡¿¡¡ SPECIAL beliefía!? Saltar... Trampolin No,no! Trampolíno Trampolinno ¿¡H Hajj Beijo!? Vamos... salta Venga, este no me lo está contando, sí Este lo odio, este lo odio Este amarillo no lo sabe hacer nadie Esto no cuenta, da igual Que salga otro Uno, dos Uno, dos Perfecto Nada, no Vale, a ver, así Uno Venga, ese sí que es bueno, ese sí que es bueno Oh, se puede hackear Se acabó de hacer dos pilotas Se acabó de hacer dos pilotas, que timada Este no sabe ni cómo se hace Este no sabe ni cómo se hace nadie Uno, hacer el sol, sí, sí, es fácil Uno, vale Uno, dos Este no sabe hacer nadie, la verdad Este es imposible Nada, vamos a girar un momento Uno, dos Vamos Venga, por favor, sume Es lo más inútil que he visto en mi vida este juego, eh Nada, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido 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 Vamos a poner el... Tieso Aquí lo hemos hecho muy bien Aquí lo hemos hecho muy bien Aquí lo hemos hecho muy bien Perfecto 50% 50% 49% El resultado es que es Te hace un global de lo que has hecho normal Ojo, ojo, ojo 100% Ah, llega a él ¿Llega a él? Pero que es suficiente Pero esto que es ¿Qué es esto? ¿Cómo le pongo aquí con la trompa? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué he pagado por este juego? ¿Por qué he pagado por esto? Eh, fuera ¡Fuera!